Dos famosas, pero dos divas de verdad, dos divas inventadas como digo yo, porque ahora todo mundo dice soy diva, pero la diva lo demuestra en un escenario, actuando, bailando, cantando, de todo. Estas chicas son un orgullo nacional y tienen una carrera impecable, las admiro por la paciencia, las admiro por la perseverancia y bueno, por el talento no, porque eso lo heredaron, lo traen todo. Están aquí, estamos con Gabriel emocionados, porque están las guapísimas Cherry y Cherry. Muy bien acompañados, Cherry y Cherry con nosotras, vale Cherry, vale Cheita, como están guapísimas, me encantó, me encantó la presentación que dice Miguel, porque sí, divas por dos, o sea, lindísimas las dos. Gracias. Ellas dos son divas inventadas, ya saben tu pelota. Bueno, y ahora que ustedes siempre se pasan como reinventando y nueva música, nuevos videos, ¿cómo están? Sí, siempre, haciendo cosas maravillosas, como nos gusta estar siempre rodeadas de talento, rodeadas de gente creativa. En esta ocasión estamos aquí por algo muy especial y es que Cherry y yo por primera vez grabamos una canción de Navidad. Qué bonita. Pero estamos, es una locura, mi mamá tenía años de decirnos. No saquen canción de Navidad, saquen... Y nosotras hace como dos años dijimos, no, hoy sí vamos a sacar canción de Navidad y al final no salió nada porque siempre tarde. Ustedes saben lo típico, tengo canción, tengo que subir a las plataformas digitales, me toma dos semanas, tres días va a salir antes. No pues, no. Bueno, entonces, esta vez sí pudimos lograrlo y con esta canción que decidimos hacer, ustedes, no sé, me imagino que muchos de ustedes conocen la canción icónica de Honduras, tradicional de Teucigalpa. Mira, antes de que presenten la canción, quiero felicitarlos por la presentación en Teletón. ¡Ay, gracias! Gracias, divinas, con los chokers de perlas, guapitos. Gracias, gracias. Por eso digo que son divas. ¡Gambé, gracias! Gracias, bueno, siempre pueden contar con nosotras en Teletón siempre que estemos acá y le damos siempre el 100%. Fíjate que contémosle lo de la coreografía que hicimos en Teletón, si vieron que bailamos allí, hicimos una coreografía, una colaboración con Queen Cartel, artistaza, o sea, artistaza, ella maneja todo lo que es Afrobeat, Afro, ¿qué es el otro término que ella usa? Afro Dance. Afro Dance, y nos enseñó, nos hizo la secuencia de coreografía del mero coro de la canción, que fue lo que vieron en Teletón que bailamos. Ustedes nos lo trae dos días dándolo todo y Queen, no, van bien, van bien, no se preocupen, todo bien. ¡Qué buena, chica! Quedó brutal, ensayamos muchísimo y la verdad es que somos bien comprometidas. Ustedes nos conocen, damos el 100% en todo lo que hacemos. Bueno, creo que sus años en la carrera se da a conocer por eso, ¿verdad? Porque son bien comprometidas, es por puros compromisos. Gracias. Gracias. Ah, no, nosotras estamos en todos los detalles de todo lo que hacemos. Bien, cuénteme. Entra a nuestras redes, por favor, a ver el baile de Queen Cartel, porque Queen está bailándolo allí. Ay, sí, lo hice. ¿Pueden poner nuestras redes, please? Para que la gente pueda entrar. Ah, pues sí, lo de Víctor. Cuénteme cómo ingresan con esta canción de Víctor Donáye. Estamos viendo el video, ¿verdad? Un saludo a Víctor Donáye también, ¿verdad? Sí, 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 ya lo estamos poniendo. Pero sí, miren, Víctor Donáye nos dio la bendición, ¿verdad? O sea, ya, nosotras teníamos miedo. Aprobó. Pensamos que Víctor iba a decir, como me arruinaron la canción, como es posible, ¿verdad? Porque tal cual. No es un cover tal cual, es nuestra versión, se llama Navidad en Tegucigalpa. Y escribieron, escribieron. Escribimos para la canción, lo que hicimos fue tomar los fragmentos más memorables de Caminando por Tegucigalpa y nosotras escribimos nuestros propios versos, le hicimos un puente bello, un arreglo vocal muy bonito y cuando se la mandamos, como dice Sherry, lo hicimos con tanto, o sea, tan cuidadosamente porque esa canción no hay forma de hacerle un cover a ustedes. O sea, esa canción es muy tradicional, muy como un himno casi. Y nosotras sabíamos lo que queríamos decir en la canción, sabíamos perfectamente que de las cosas que queríamos hablar y hay una en particular que es el verso que canta Sheila, que hablamos de nuestros abuelos y miren, la verdad, nosotras ya perdimos a nuestros abuelos, a todos. Yo sé cómo los quería. Sí, y nuestro abuelo Miguel sabe, lo conoció muy bien, era nuestro papá. Entonces en la canción lo mencionamos porque es un grito decir como que nunca me falten, si ustedes pueden, denle ese abrazo a sus abuelos, a sus papás, porque realmente nunca sabemos, me entiendes, cuando va a ser la última vez y esta canción hace honor a eso. Y hay que cuidar a nuestros seres de iglesia. Bueno, qué tal chicas si le echamos una cantadita ahí a capela, nosotros le hacemos el coro. Empecemos con el verso que se lo saben. El verso que ustedes se saben y ya luego. Caminando por Tegucigalpa en la noche de la Navidad, voy pensando en las cosas bonitas de mi cuna tropical, bajo luces de alegría, un recuerdo en cada paso, emoción en cada esquina, mi Teguc se ilumina caminando en la noche de la Navidad. Ay, qué lindo, chicas, increíble. Mira, me alegro porque solo hay dos artistas que han grabado cosas de Navidad y este año, ustedes y Polache. Polache también, que cuando perdemos un ser querido y en Navidad lo recordamos, los tenemos ahí. Y fue difícil la grabación del video porque estamos viendo que son calles memorables realmente de la capital, ¿verdad? Sí, eso es súper cool. Sí, les voy a contarles, contales. Sí, no, rápidamente nosotras, la canción salió sin video y no iba a haber video, no existía. Entonces en redes nosotras dijimos, bueno, ya salió la canción, escúchenla, qué les suena, qué creen ustedes, qué debemos hacer. Y entonces nuestros seguidores nos empezaron a decir, ay, hay una calle allá en el Morazán, que ya vayan a conocerla. Fuimos a conocer, fuimos al Picacho, fuimos a mil lugares ustedes. Pues hubieran ido a la Ronda, a mi barrio, allá en la Ronda. Fíjate que nos llegaron a comentar, pero nosotras al final no alcanzábamos a ir a todos los lugares y no pudimos ir, pero sí nos llegaron. Nos recomendaron ir a unas colonias que entre vecinos las decoran, que tenemos pendiente, vamos a tratar de ir de igual manera para conocer. En la segunda parte, entonces. En la segunda parte, una segunda parte. Pero aquí ya van a ver, me imagino que van a reconocer algunos lugares de los que sacamos en el visual. Ay, quiero ver el video, vamos a ver el visual. Que por cierto se va a estrenar acá, ¿verdad? ¿Qué? Sí, recién salió de controles, de edición de Mastery y todo. Y va directo al hilo. De render acá. Bueno, preséntelo entonces, chicas. Bueno, preséntelo, chicas. Bueno, entonces vamos a dejarlos con nuestra versión de Caminando por Tegucigalpa. Se llama Navidad en Tegus. Esperamos que lo disfruten en esta Navidad. Caminando por Tegucigalpa en la noche de la Navidad Voy pensando en las cosas bonitas de mi cuna tropical Bajo luces de alegría Bajo luces de alegría Un recuerdo en cada paso Caminando en la noche de la Navidad Emoción en cada esquina Emociona en cada esquina Mi Tegu se ilumina Caminando en la noche de la Navidad Caminando en la noche de la Navidad Caminando por Tegucigalpa en la noche de la Navidad Voy pensando en las cosas bonitas de mi cuna tropical